Hola, soy Daniela Hinojosa y te doy la bienvenida a tu resumen de noticias de este 15 de junio. La acentuada caída de la producción y de las ventas de automóviles en Brasil en los primeros cinco meses del año afianzaron a México como mayor fabricante de autos de América Latina, según datos divulgados hoy por ambos países. El presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores de México es el quinto productor de café del mundo y el primero en la producción de café orgánico certificado, aseveró la directora de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México, Elizabeth López Carré. La compañía Citrich & Son Carbonon Energy, fabricante de carbón negro, la materia prima para la manufactura de llantas, plásticos y otros productos, inició la fase de planificación para construir una planta de producción en México. La compañía, con casa en Forgo, Texas, informó hoy con un comunicado que estudia México. El Plano de la Comisión Federal de Competencia Económica aprobó en mayo la adquisición de las líneas de negocio de Tyson en México por parte del Pilgrim Sprite, al considerar que existen pocos riesgos en la operación. Muchas gracias por acompañarnos. Para más información visita www.hgrupoeditorial.com. Yo soy Daniela Hinojosa y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.